Avenida Constituyentes, allá Paseo del Bajío. Vea usted nada más lo que es no programar o saber programar una obra. ¿Cuál es la alternancia o las calles alternas o la avenida alterna para que toda esta gente, vean el puente, yo creo que llegue hasta el mercado de abastos? Y esto todavía no empieza lo fuerte. Y bueno, no cabe duda que a veces no se piensa cómo, bueno, está bien la obra, se necesita, sí, y va a causar molestias, sí, pero si tú le das alternativa podría ser mucho mejor que lo que esto está sucediendo. Y por aquí abajo, saluda a que pasa el tren y qué pasa cuando se le pega su regalada gana o si antes de imaginar el tráfico.